Se viene la novena Liga de Béisbol Profesional Nacional este 25 de octubre y por ello los cuatro equipos participantes, Boer, Rivas, Chinandega y Granada están reparando el estadio donde jugarán. El Roquetadeo Zabala de Granada es la casa de los orientales. A este escenario de pelota le han realizado varias mejoras. Bueno, la reparación del campo que estaba un poquito abandonado, se le han metido los transformadores nuevos, unos que se habían caído de los postes, se le ha hecho pintado la gradería, como usted mira, están trabajando también la pintura, lo que es la barda, pues se le ha hecho bastante mejora y van a mejorar las luces. Tres transformadores que se quemaron y entonces ahorita ya vienen nuevecitos, eso con más potencia. También han mejorado los servicios higiénicos. El zinc que se cambió para la campaña anterior se encuentra en perfectas condiciones, aunque hay otras áreas, como los dog-out, que falta por mejorar. Sí, sí, eso es lo que se está trabajando, acuérdate que eso es lo último detalle. Vamos a buscar cómo poner la alfombra, para que ya quede lisa, se pone su madera y encima va lo que es la alfombra, va alfombrado. La inversión que se le ha hecho al estadio es alrededor de 20 mil dólares y lo más caro en que se ha invertido ha sido en la compra de tres transformadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!